Muy buenos días Honduras, sean todos bienvenidos a Hechos AM, tengan un feliz viernes, es un placer para nosotros desiniciar cada mañana llevándole las informaciones de momentos a sus hogares. Mi nombre es Ariel Flores, es un placer compartir cada mañana junto a Marlene Ale. Buenos días Ariel Flores, que gusto poder saludarte a esta hora de la mañana y a usted también darle la bienvenida a nuestro noticiero, hoy que es día viernes 25 de enero del año 2019, hacemos por parte de la señal con valor TV Azteca Honduras un saludo muy especial para todas las mujeres hondureñas en este día. Más de 700 mil mujeres son cabezas de hogar aquí en nuestro país. Así es, y en particular a todas las mujeres con las cuales colaboramos nosotros día a día aquí en TV Azteca Honduras y por supuesto a mi compañera Marlene Ale, muchísimas gracias por poner siempre el nombre de nuestro país. A esta hora de la mañana vamos a empezar hablando sobre el Congreso Nacional, que en una maratónica sesión y tras un largo receso se aprobó ya finalmente la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral, asimismo un nuevo Registro Nacional de las Personas, esto del primer paquete de reformas electorales, veamos los detalles. El plazo era hasta las 11 y 59 de la noche del jueves donde finalizaba la primera legislatura del Congreso Nacional y este poder del Estado en una sesión maratónica y un largo receso donde las principales fuerzas políticas iniciaron con los cabildeos, se aprobó la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, así como la creación de un nuevo Registro Nacional de las Personas. Las reformas fueron apoyadas por 111 votos de los diputados de todas las bancadas del Poder Legislativo. Este es un triunfo de todos, este es un triunfo de la institucionalidad democrática del Congreso Nacional de la República y yo creo que es una muestra que tenemos un Congreso comprometido con el pueblo en el sentido de tratar de hacer el mejor de los esfuerzos para ir buscando espacios de reconciliación de la familia hondureña. Tenemos que aprobar la ley que va a regir el nuevo Consejo Nacional Electoral, el nuevo Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, además de las profundas reformas que hay que hacer a la ley electoral, que todas son estas materias que tienen que ser por mayoría calificadas. La bancada del Partido Libertad y Refundación y la del Partido Nacional entraron en una discusión en cuanto a la independencia del Tribunal de Justicia Electoral, ya que este organismo no dependerá de la Corte Suprema de Justicia. La creación de un Consejo Nacional Electoral que tendrá una función bien separada, bien independiente de lo que será un Tribunal de Justicia Electoral, que nos ayudará a dirimir cualquier situación en donde hondureños sientan que han sido violentados sus derechos y que nos permite también tener la tranquilidad de que vamos a tener elecciones transparentes. Bueno, había una disyuntiva, había un problema con respecto a la unidad que le hablaba, la unidad de justicia electoral, en donde se proponía que siempre tenía que ir a la Corte, entonces si eso fuera ese, no tenía sentido construir un instrumento que al final no iba a ser la última voz con respecto a un tema que se pueda suscitar. Entonces en ese tema era más que necesario que ese tema lo definiera, lo dirimiera de una vez por todas esa unidad, para que en materia electoral sea la unidad que tenga la última palabra. Por su parte, el presidente de este poder del Estado, el doctor Mauricio Oliva, le respondió al jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, sobre el tema de la segunda vuelta electoral de la siguiente manera. Se subió en la boca del Partido Nacional de Honduras. El Partido Nacional de Honduras no se niega la segunda vuelta. Y usted es mejor testigo que nadie, que incluso en su institución política hay voces disonantes sobre eso. Y que también es testigo que he puesto toda mi voluntad, y lo voy a ratificar mañana en mi mensaje a la nación, de que estamos dispuestos a discutir cualquier tema sobre la mesa. Y que los que no logremos consenso, lo he herido en siete días, consultemos el acuerdo. No hay problema. Y de esta manera, el Congreso Nacional cierra la primera legislatura con la aprobación del primer paquete de reformas electorales, quedando aún pendiente temas como la segunda vuelta electoral y la reglamentación de la reelección. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. Y miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa reflejaron a través de un informe las debilidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas, esto durante el periodo 2017 y 2018, dando a conocer que el 88% del mismo se va en pago de planillas. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó un informe de monitoreo ciudadano al Tribunal Superior de Cuentas, el cual muestra el desempeño y resultados del sistema de control de los recursos públicos durante el periodo de enero de 2017 a junio de 2018. Debe llamar la atención a todos la contratación de este recurso humano. No se hizo de una manera transparente, no hubo una convocatoria. Acordémonos de que son auditorias que van a ir a hacer auditoría, valga la redundancia. Hay riesgos en eso. Hay otros elementos también que estamos viendo, por ejemplo, cómo se enfocan las auditorías. Vemos que hay un énfasis en auditorías a nivel municipal muy pequeñas, donde realmente, ¿qué produce? Produce pliegos, una cantidad exorbitante de pliegos que no tienen una cuantidad arriba de 50 mil lempiras. O sea, están produciendo muchos pliegos de vagatela, que más bien lo que les genera es una carga en recurso humano, una carga en tiempo, y no se están focalizando en temas críticos como los fericomisos, por ejemplo, las grandes contrataciones en salud pública, el tema de educación. Es decir, hay que focalizar un poco en términos de los riesgos que hay en la administración pública, especialmente los riesgos en corrupción, los riesgos en ineficiencia, los riesgos en la malversación de fondos también. ¿Concluyen ustedes entonces que más de lo mismo de este Tribunal Superior de Cuentas? Bueno, lastimosamente queremos ver y tener una visión más positiva, más propositiva, queremos ver realmente si más bien el nuevo pleno va a cambiar de rumbo o va a mantener lo que han hecho el pleno anterior. Hay aumentos, obviamente, el Tribunal, y hay que reconocer, necesita presupuesto, es una de las observaciones que nosotros hicimos en el último informe. Sin embargo, esos presupuestos tienen que estar orientados de manera efectivamente. Estamos viendo que se incrementa el presupuesto, se incrementa el personal en 95 personas, sin embargo, no sabemos realmente cómo se contrataron, bajo qué parámetros y qué están haciendo. Entre los hallazgos, destaca que la mayoría del presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas fue destinado a gastos de personal. El 88% del presupuesto del ente controlador del Estado fue destinado para el pago de planillas y el 39% a salarios de los tres magistrados y sus respectivos asistentes. También señala el reportaje que 10 viajes al exterior y 3 al interior del país representaron un costo en viáticos mayor a un millón de lempiras. Bueno, el Tribunal Superior de Cuentas como institución obligada, como todas las instituciones del Estado son instituciones obligadas ante el Instituto de Acesión de Información Pública y deben transparentar, deben mostrar su gestión. Ha dado debido cumplimiento a mantener esos portales de transparencia actualizados, en caso particular este tribunal y muchas instituciones del Estado que están dando estricto cumplimiento a la ley y seguimos trabajando con todas aquellas que todavía tienen algún grado de dificultades por razones diversas para fortalecer esas instituciones y den ese estricto cumplimiento a la ley para que permita la rendición de cuentas y permita transparentar la gestión del Estado. Dentro de la información obligatoria a estar incorporados los portales, precisamente sus estados financieros, sus inversiones, sus proyectos, sus procesos de contratación y todas las resoluciones normativas y fundamentalmente a las personas les interesa en qué están gastando, cómo están gastando estos fondos del Estado y si lo están invirtiendo correctamente. Pues esos portales que tienen acceso el ciudadano permite que el ciudadano precisamente haga esa auditoría social sobre las actividades del Estado. El informe destaca como relevante la concentración de auditorías de los municipios con menor índice poblacional y con menos recursos, dejando desatendidas a las alcaldías medianas y grandes que ejecutan 100 millones de lempiras y realizan grandes contrataciones y por quien le presentan mayores riesgos de corrupción. Con imágenes de Orlando Ramos, Walter Pérez, Azteca Noticias. En la aprobación de las reformas electorales quedó evidenciada a la hora de la votación la división que atraviesa así la bancada liberal, cuando un grupo de diputados votaron en contra de dicho proceso siguiendo la línea partidaria de las autoridades del Consejo Central Ejecutivo. Un grupo de diputados del Partido Liberal a los que tuve el honor inmerecido, por cierto, de representarles, hemos manifestado nuestra oposición y hemos votado no a estas reformas cosméticas, superficiales y que lo único que hacen es poner un poco de parafernalia a lo que hay de fondo, que es una repartición de chambas, es repartir el pastel del Tribunal Supremo Electoral entre las mismas castas tradicionales de siempre. ¿Qué diputado representaba usted de la bancada liberal? Porque hay unos que sí aprobaron este dictamen. Bueno, estaba representando a un grupo significativo de diputados, que son 17, que somos los, para decirlo en una sola palabra y no equivocarme con nombres, los que no somos miembros del movimiento el vincista que tiene bajo su matrícula la jefatura de bancada nominal del Partido Liberal aquí. Y la bancada liberal presentó ante la Cámara Legislativa el proyecto de implementación de la segunda vuelta electoral y del plebiscito en el país. El mismo fue presentado por el diputado Mario Segura, jefe de la bancada de este instituto político. Sin embargo, estos temas entrarán a discusión en la segunda legislatura. Bueno, hoy hemos presentado aquí un proyecto de ley, que lo puedo repetir a la ciudad, más que importante es histórico, ratifica el compromiso del Partido Liberal con el pueblo, con la soberanía. Un proyecto que rescata la segunda vuelta, pidiendo que sea el instrumento que pueda legitimar cualquier gobierno que pueda ser electo, siempre y cuando este tenga la mayoría, y de no tenerla, pues sería una segunda vuelta la que daría legalidad a dicho cargo dentro de la presidencia. De igual manera, nos hemos pronunciado en cuanto al tema de la reelección, sentimos que es importante, pero que es el soberano el que tiene que expresar su voluntad, si quiere reelección y de la manera en que lo quiera. Y el Congreso Nacional concluyó con su primera legislatura y este es el análisis que hace en el primer año de trabajo de este poder del Estado. El Congreso Nacional de la República culminó su primera legislatura aprobando diferentes proyectos de ley, pero para el analista político Raúl Pineda, el trabajo que ha realizado este poder del Estado ha sido decoroso en este primer año. Creo que hay muchísimas cosas que hacer. Siento que es necesario, por ejemplo, una revisión exhaustiva del Código Penal recientemente aprobado. Y que aparte de la revisión de este Código Penal debe actualizarse el Código Procesal Penal. Siento que tienen que hacerse reformas orientadas al interior del Congreso a crear los reglamentos internos que vienen derivados de la ley orgánica del Congreso. Por ejemplo, lo que tiene que ver con reglamento de debates y esperar que lo que resta de la legislatura o del periodo de tres años que todavía corresponden a estos diputados, haya diputados que tomen la iniciativa de presentar estas propuestas para hacer un Congreso más democrático. Por lo demás, yo creo que el trabajo que se ha hecho en el Congreso ha sido decoroso, ha sido aceptable. Consultamos a varios diputados del Poder Legislativo para conocer cómo analizan esta primera legislatura y la jefa de bancada del Partido PINU, Doris Gutiérrez, no manifestó lo siguiente. Bueno, yo creo que ha sido una legislatura donde se han aprobado algunas leyes, la mayoría no para beneficio del pueblo. Además de eso, por lo menos en el caso de nosotros, hemos presentado 22 proyectos de decretos y uno se ha dictaminado. Las comisiones no han funcionado, la mayoría. Y además de eso, debo decirle que también hemos sido excluidos, inclusive hoy mismo fuimos excluidos de la Comisión para las Reformas Constitucionales, tanto el PINU como el PAC. Entonces, un Congreso excluyente, vertical y poco cercano, poco acercado a los intereses del pueblo. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Iyescas, aseguró que existe una mora legislativa de proyectos de ley. Tenemos una mora legislativa de aproximadamente 800 proyectos pendientes. Obviamente, ahorita, como Junta Directiva, el doctor Oliva ha tenido en bien meter más presión a todas las comisiones en general, porque definitivamente tenemos que salir de toda esa mora legislativa existente y, aparte de eso, la que ya se está sumando. Entonces, se han hecho buenas cosas porque se ha avanzado bastante. Aún hay muchas cosas más por hacer. Como Junta Directiva, tenemos en bien, obviamente, velar porque se cumpla con lo estipulado y con lo establecido para salir de la mora legislativa, pero también es el hecho de que debe existir un compromiso individual de cada compañera diputada y diputado del Honorable Congreso Nacional de la República. Caso contrario, viene eso en ascendencia y definitivamente, o sea, no estamos para perder tiempo. Asimismo, el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Carlos Zelaya, indicó que hace falta crear leyes a beneficio de la población hondureña. Mire, para serle sincero, estamos debiéndole mucho al pueblo hondureño en este Congreso. Creemos que se legisla mucho para beneficiar grupos, se legisla mucho para beneficiar personas y se ha dejado de legislar para las mayorías. Yo, particularmente, que vengo del campo, que vengo del área rural, que sé cómo está abandonado el campo. Creo que debemos mucho en esta legislatura, ojalá que en la segunda legislatura podamos avanzar en los temas de apoyo al campo, al productor agrícola nuestro, que está totalmente desprotegido, que no tiene apoyo de las autoridades porque pareciera, o así es, las leyes van más para beneficiar el comercio, para beneficiar la banca, para beneficiar a los grandes importadores. Este 25 de enero el Congreso Nacional inicia la segunda legislatura, donde se viene la aprobación de más reformas electorales y proyectos de ley para solucionar la crisis política que atraviesa el país y que en este poder del Estado podría estar la solución al haber representación de las principales fuerzas políticas. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a trasladarnos a los bajos del Congreso Nacional de la República y se encuentra nuestra compañera Alison García. Así es, nos tiene reacciones precisamente sobre este tema, tanto de las reformas electorales, y bueno, hoy ya se clausura con la primera legislatura. Con usted, Alison, buenos días. Buenos días, compañera. Efectivamente, así es, como ustedes lo han manifestado en estos momentos, me encuentro en los bajos del Congreso Nacional. Pues hoy inicia la segunda legislatura, el día de ayer ha finalizado la primera, y queremos saber cuáles fueron los resultados de esa legislatura. Para eso vamos a estar dialogando con el diputado Nelson Márquez, para que nos hable acerca de cómo finalizó la primera legislatura en el Congreso Nacional. Bueno, yo creo que con logros importantes, no sólo lo que se discutió la tarde-noche de ayer, sino también lo que durante toda la primera legislatura se aportó para que haya una legislación mucho más clara y oportuna en el tiempo para nuestro pueblo. Pero ayer tuvimos una sesión realmente que será histórica. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en los últimos años, en los últimos cinco años especialmente, con tantas diferentes formas de pensar en el Congreso Nacional, el lograr llegar a acuerdos no es fácil. Cuando ha tocado que llevar una votación hasta 86 votos, con muy poca diferencia se consigue. Pero anoche sucedió algo, se llegó a 112 votos para poder impulsar reformas electorales en los dos principales temas que fueron los que más afectaron o los que más fueron denunciados en la última elección. El tema del Registro Nacional de las Personas, en donde muchos sectores, especialmente de la oposición, denunciaron su temor de que en los listados que estuvieron en las mesas electorales aparecieran personas que no debían estar ahí. Una, ya el hecho de que personas que habían fallecido estuvieran en los listados o personas que debían estar en los listados pero que aparecían como fallecidos. Y que eso no garantizaba la transparencia en el proceso electoral. El otro tema es que algunos incluso se atrevieron desde 10 meses antes de las elecciones a decir que no confiaban en el Tribunal Supremo Electoral, en las funciones que les habían sido asignadas y en cómo se desarrollaban las funciones. Y que por eso, desde 10 meses antes dijeron que pasara lo que pasara, cual fuera el resultado, no aceptarían los resultados de las elecciones. Entonces, en ese sentido, los dos principales puntos que en ese momento estuvieron en cuestión se tocaron anoche y se dieron algunas atribuciones especiales al Registro Nacional de las Personas para asegurarnos que en las próximas elecciones contemos con un seso nacional electoral depurado que nos garantice que todo hondureño habilitado para votar pueda hacerlo de manera oportuna. Y número dos, el tema de la fragmentación o la separación de las funciones del registro del Tribunal Supremo Electoral en dos órganos importantes, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral que se encargará de recibir todas aquellas denuncias que en algún momento un ciudadano o ciudadana hondureña sienta que ha sido afectado por alguna parte del proceso electoral que pueda allí presentar las diferentes condiciones o las principales denuncias que pueda tener y que este Tribunal de Justicia Electoral sea quien derima estas situaciones. En el caso de que un hondureño o hondureña sienta que el Tribunal de Justicia Electoral no le ha favorecido y que no es justo para él, puede entonces hacer uso de ese recurso constitucional que es de irse en amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Don Nelson, es decir que con este positivo que ha pasado en el Congreso Nacional, que han llegado a consenso entre todas las bancadas, es algo nuevamente positivo para esta segunda legislatura porque cuando se quiera aprobar algo importante para el país realmente sí se puede. Bueno, eso nos demuestra que cuando los hondureños nos sentamos definitivamente podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos y que no es necesario que tomemos acciones violentas que llenen de certidumbre al país y a los hondureños especialmente para poder llegar a acuerdos. Hoy hemos llegado a acuerdos importantes, vienen retos importantes en esta próxima legislatura en la que también tendremos que ponernos de acuerdo y eso pues nos lleva a que sigamos dialogando. La capacidad demostrada por el doctor Mauricio Oliva, la apertura que ha mostrado, la capacidad de tolerancia que ha tenido en todo este proceso que no llevó una semana, no llevó dos semanas. Recordemos que para poder llegar a estos acuerdos se tomaron en cuenta las diferentes propuestas que surgieron del diálogo nacional que propició las Naciones Unidas en donde varios sectores políticos del país estuvimos presentes y también lo que fueron las observaciones de la Organización de Estados Americanos que ha venido observando las elecciones generales en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero también observaciones de sociedad civil que se reunieron con el doctor Mauricio Oliva, con nuestra junta directiva y que fueron transmitidas a las diferentes bancadas para poder llegar a lo que hoy tenemos, que estamos seguros que va a contribuir para el éxito de los próximos procesos electorales en nuestro país. Muchas gracias al diputado Nelson Marquez, como ustedes lo han podido escuchar, uno de los logros que ellos destacan en la primera legislatura es haber aprobado anoche las reformas electorales, sin embargo manifiesta que tienen grandes retos para esta segunda legislatura. Con este informe yo voy a regresar a sus principales. Buenos días. Muchísimas gracias Alison por la información. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Marlene, ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Así es Ariel, pero ya regresamos con más aquí en Hechos AM. ¡Gracias! 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 ¡O unas alitas! ¡Vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut! ¡Los podemos armar como queramos! ¡Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto! ¡Todos los días puedes disfrutarlos para compartir! ¡Pizzas gigantes, alitas, ensaladas, postres y mucho más! ¡Sólo en Pizza Hut! Naturas, la marca número uno, hizo pruebas para confirmar que Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. ¡Me quedo con Naturas! ¡Su sabor a tomate es delicioso! ¡Lo mejor que he probado! Cuando metí la papita en la Ketchup, se vio y se sintió súper espesita. ¿Cómo metieron 18 tomates aquí? No sé, pero qué rica. Comprobado por su textura, color y sabor, Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. ¡Pruébala! Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante, bastante, y los niños todos están, unos están muriendo. Los niños están enfermando contra gripe, tos, y también están asaltando a la gente. Y hay volcamientos. Es que la mera verdad es que mejor estar en su país, uno, hermano. No hay como estar en casita, como aunque sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno. Y tiene quien los reciba, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a morir su hijo, no sé cuál sería el dolor que uno sentiría. Por lo mismo, por eso no me vuelvo a ir con mis niñas, porque el camino está muy duro. Los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos. Que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. Cuando nos fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo, porque ya dormíamos en la calle para querer entrar a México. Nos los dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños. Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentiras, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. La pasión es la que nos mueve. La que hace palpitar fuerte nuestro corazón. La adrenalina sube. Las pupilas se dilatan. Y la emoción crece. Porque somos fanáticos del deporte y porque compartimos la emoción. Te traemos el programa más completo de deportes. Kenia Torres y Erivaldo Láimes te traen lo más emocionante del mundo del deporte en Deporte Caliente. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Por TV Azteca Honduras. Lunes a las 7 de la noche. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Le agradecemos su sintonía a esta hora. Hoy viernes 25 de enero del año 2019. Así es y continuando con más hechos, la situación política que vive el pueblo venezolano pues deja mucho que desear. A este momento hay dos presidentes al parecer, uno interino y por supuesto uno que se ha declarado luego de unas elecciones en dicho país que han dejado mucho que desear referente a la democracia que se vive en Venezuela. Y para darnos mayores detalles a continuación vamos a ver el siguiente análisis. La problemática que atraviesa Venezuela luego de proclamarse ganadores dos presidentes ha generado reacciones en el país. Para el analista Aristides Mejía, Venezuela, país sudamericano, se puede generar una guerra civil. ¿Qué relaciones con Estados Unidos? Pues yo creo que con eso él aumenta su aislamiento. Faltará ver si ese aislamiento se traduce en que le corten el dinero que viene de la venta del petróleo. Porque acuérdense que una parte de esa venta se hace en los mismos Estados Unidos. Seguro que Estados Unidos no le va a dar el dinero al gobierno de Maduro y no va a tratar de dárselo al otro gobierno. Y si todos los países hacen eso, pues los días están contados para el régimen de Maduro. Y también creo que puede haber una situación de inflexión si las Fuerzas Armadas toman una posición diferente en Venezuela. Por otro lado, las Fuerzas Armadas venezolanas han dicho hoy que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro y no permitirán injerencias de ningún tipo. A criterio de Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro en Honduras, esto podría desencadenar un desorden social militar en esa nación. Vivir en democracia y por lo tanto este fraccionamiento que se está evidenciando con algunas acciones es parte de esta realidad. ¿Qué pudiera suceder? Que haya una rectificación institucional para alinearse hacia el lado que le pueda significar un mejor destino a la República de Venezuela y a su pueblo. Y desde luego se espera de que poco a poco las Fuerzas Armadas vayan escogiendo el camino adecuado de tal manera de que estas que le son leales a Maduro y las que le son leales al nuevo presidente no provoque esto, un conflicto interno. Asimismo, ya varios países, incluyendo Honduras, se han sumado mostrando desconocer a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela. Con información de José Andino, Azteca Noticias. Bueno, y en vista de la situación política y también constitucional que atraviesa Venezuela, expertos opinan sobre los procesos y necesidades para que el presidente encargado de Venezuela pueda llamar a elecciones. Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación límite. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes. Tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país, según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Aro, Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente. Se requiere que una persona, legítimamente, a través de un proceso electoral, o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República, o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas, con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución. Sin embargo, para el abogado constitucionalista Perkins Rocha, Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones. Esas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. No puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas, legítimas, que la controlen. Un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre. Para llevar a cabo estos cambios, se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares. Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que la Fuerza Armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela. Pareciera risible, pareciera jocoso, dan ganas a veces de reír, pero tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto significa para nuestra integridad, para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Mauricio Claver Carone, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que la administración del presidente estadounidense Donald Trump está dispuesta a negociar con el presidente Nicolás Maduro. Así nos informa Natalie Salas, Guaitero. Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone. Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero. Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro. Él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo es que el presidente cuando dice algo básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa. Para Mauricio Claver Carone, el gobierno encabezado por Juan Guaidó debe nombrar en un corto periodo sus representantes en el exterior, sobre todo en los países que lo reconocen como presidente interino. Y una vez lo haga, avanzar el camino para llamar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Nataliza Las Guaitero, Voz de América, Washington. Bueno y a criterio de algunos analistas, las protestas que se generarán el próximo domingo aquí en Honduras serán violentas. Como es de costumbre por parte de los simpatizantes del expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Según el analista Edgardo Rodríguez, las acciones que señala podrían suceder en la manifestación y bueno, no deberían permitirse ya que pondría en apuros a la economía del país. Además, no se puede olvidar que en las últimas protestas generaron una paralización que afectó a todos los involucrados. Cuando el Partido Libre habla de marchas y protestas, el pueblo hondureño ya sabe que son violentas. Ya sabe el pueblo que se van a tomar carreteras, que van a destruir locales, que van a parar el tráfico, que le van a quitar dinero a la gente para dejarla pasar, que pueden incendiar carros del gobierno, si ven algún carro del gobierno. En fin, solo espero que sea poca gente la que acuda al llamado del Partido Libre a nivel nacional. Espero que sea muy poca gente la que se sume a estos actos vandálicos y violentos que viene realizando durante muchos años el Partido Libre, porque eso le hace un enorme daño a la economía. No daña a Mel Zelaya, que es multimillonario. Tiene muchos millones en Honduras, en República Dominicana, en Nicaragua. Tiene mucho dinero regado por distintas partes de la región latinoamericana. Esto no le afecta a Mel, le afecta al vendedor de naranjas, al obrero de maquila, al transportista que transporta granos básicos. El presidente de Juan Orlando Hernández dice a la población debe entender que Honduras es un país de paz y por lo tanto no deberían de llevarse a cabo protestas violentas que afectan la economía del país, como ya ha sucedido en otras ocasiones. La gente lo que quiere en Honduras es paz y tranquilidad. Yo creo que esa es la dinámica, la reacción de la población, usted la tiene ahí más que clara. Me parece que políticamente hablando, quien acuda a la violencia lo que hace es generarse más bien menos oportunidad. Porque somos un pueblo de paz, hemos vivido la última década y media una situación bien difícil en términos de seguridad y ese es el principal anhelo del pueblo hondureño. Y si no hay seguridad y si se generan estos esquemas de atentado a la economía, lo que se está haciendo es disminuir las oportunidades de ingreso, de empleo, de crecimiento económico. Y a criterio del analista político Jorge Yesgas, la convocación que se ha hecho por parte de la oposición para este próximo 27 de enero, cuando se cumple un año del mandato del presidente Juan Orlando Hernández, pues tiene intereses personales de políticos que solo buscan su beneficio. Lo que pueden en evidencia es que están interesados nada más en puestos de los organismos del Estado. La pelea es por tener un miembro o dos miembros en el Tribunal Supremo Electoral, por tener un miembro en el Registro Nacional, tienen en el Tribunal Superior de Cuentas, tienen en la Comisión de Política Limpia y ahora quieren tener también en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces pareciera que la lucha es tener esos puestos y estar negociando. Las capacidades de convocatoria se han visto muy disminuidas. Pareciera que la gente como que está perdiendo confianza, porque no hay una verdadera oposición. Aquí habemos opositores, pero no hay oposición. Entonces, pues, estar en una manifestación el día domingo, la gente los domingos la necesita para dedicarla a su familia, a atender sus problemas de la cama, a descansar, y ahí termina. Entonces hay una manifestación de esa naturaleza. ¿Se puede habilitar desde las movilizaciones de la Plataforma Ciudadana que ha realizado? También la Plataforma Ciudadana pues está en evidencia que no tiene esa capacidad de convocatoria. Es una lástima que hace un esfuerzo, indudablemente, con Diabale, pero la participación ha sido muy limitada. Y las actividades del próximo 27 de enero del presente año, que están siendo dirigidas y coordinadas por el Partido Político Libertad y Refundación, según otras corrientes opositoras, como la de Acción Ciudadana contra la dictadura, informa que también ellos serán parte de las protestas, se aclaran que las mismas se llevarán a cabo no solo en Tegucigalpa, sino que a nivel nacional. Esa es la ruta, eso lo sabe todo el mundo. La ruta es sacar a este tipo. Si este tipo no se va, lo van a sacar. Y si no lo logra sacar el pueblo, entonces será el pueblo el que continuará emigrando a los Estados Unidos. ¿No? ¿Usted también va a participar en las protestas del 27? No sé si el 27, Tony García, que está más involucrado con Acción Ciudadana contra la dictadura. ¿Tenemos alguna actividad el 27? La actividad de Libre, que arranca el 27 y que mucha gente la va a apoyar. Ellos tienen su estrategia, nosotros tenemos la nuestra. Pero igual, de no otra manera, aunque sea separado, usted no va a conmemorar ese día. Sí, todo el mundo va a protestar. Este día lo vamos a recordar con mucha tristeza, que fue el día de un libertario de una toma ilegítima, y estaremos en cuerpo y en espíritu apoyando cualquier protesta contra el régimen. Mañana con 45 minutos ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información en Hechos AM. Cuando pienso en los sueños de mi familia, solo quiero guardarlos y atesorarlos. Con guardadito de Banco Azteca es fácil hacerlo. Únicamente debes abrir tu cuenta con 80 lempiras, presentar tu identidad y listo. Además que con guardadito, puedes realizar cualquier operación con tu huella digital. No te cobra comisiones y te da una tarjeta de débito Mastercard Internacional, que puedes utilizar en miles de comercios. Y recuerda que puedes encontrar tu agencia Banco Azteca dentro de los siguientes comercios. Así que ahorra hoy. ¡Suscríbete! 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 Nunca te quiero, no te conozco no Felicidades en su día, les desea TV Aztec Honduras Su destino le fue arrebatado cuando apenas era una bebé Su madre asesinada y su padre en la cárcel Pero ella mantiene la alegría a pesar del maltrato Pobre Diabla De lunes a viernes a las 9 de la mañana Por TV Aztec Honduras Thunder 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 Hechos con N De lunes a viernes a las 6 de la tarde Por TV Aztec Honduras Son las 7 de la mañana con 48 minutos Se ha llegado el momento de continuar con más aquí en Hechos AL Cada mujer independientemente de su estado merece respeto, atención y un lugar en la sociedad hondureña Fanny Zúñiga nos trae un conjunto de historias de lo que significa para las mujeres ser esta mujer que sale adelante, esta mujer que propone, esta mujer que crece y que por supuesto necesita ser tomada en cuenta cada día más Y luchar cada día contra el machismo y situaciones incómodas que le impiden crecer En conmemoración a la primera conquista de la mujer hondureña en el año 1955, cuando por primera vez ejerció el voto político, hecho suscitado durante el gobierno de Julio Lozano Díaz, Este es un meritorio antecedente de una larga lucha femenina y es por eso que el 25 de enero de cada año se conmemora un día alusivo a ellas Guerreras incansables que a través de la historia han hecho eco y dejado huella con sus acciones en beneficio del género que constantemente experimenta desprecio, rechazo y es objeto de inferioridad Sin embargo, ha quedado más que demostrado que se ha logrado posesionar y hacer valer sus derechos a través de los años Las mujeres es un gran privilegio que Dios me ha dado, una por ser madre de un hijo y otra porque me ha dado este negocio que puedo sustentar a mi hijo Porque gracias a Dios, nosotros las mujeres tenemos el don de dar vida Somos dependientes, somos fuertes, valientes Son fuertes Luchan por su vida Uno trae hijos al mundo para que les sirvan a la patria Y también les deseo muchas felicidades a todas las mujeres Yo no tuve mamá, no tuve papá, no tuve a nadie Pero ha llegado hasta donde ha llegado usted sola, significa que ha sido una mujer fuerte Pues he sido fuerte porque yo crié dos hijos, pero lástima que se me murieron los dos Según informaciones de organizaciones femeninas, a lo largo de 130 años, entre 1825 y 1955 Las mujeres fueron marginadas por razones sexuales, de escolaridad y por no posesión de bienes Aspecto que por mucho, durante los últimos años, se han superado en gran medida Prueba de ello es que existen alrededor de un 57% de féminas que han logrado salir adelante sin ayuda de un hombre E incluso con la crianza de sus hijos El orgullo por ser mujer es un aliciente para salir adelante Somos más que mujeres, somos hombres también porque a veces nos toca hacer el papel de hombre también, verdad, de padres Entonces para mí ser mujer, eso es todo pues Para mí significa mucho ser una mujer ¿Por qué? Porque somos madres, somos hijas de las mamás, verdad, y todo, verdad Las mujeres, a veces habemos mujeres que son madres solteras, que ese fue el caso de mi mamá Que gracias a Dios, mire, ella fue madre soltera y es muy luchadora Y yo agarre el ejemplo también, mire, aquí nos dejó el negocio Ser mujer tiene muchos significados y el sexo opuesto lo reconoce Desde pequeños hasta grandes son conscientes que ellos sobreviven y tienen cuidados por las mujeres Para mí las mujeres son el factor fundamental Son las primeras que emprenden el trabajo, verdad, en cuanto a la casa se debe Porque si lo reconocemos pues son ellas las que emprenden principiando el trabajo que hacemos a diario Si es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, por ellas nosotros sobrevivimos y las queremos mucho Y quiero mucho a mi madre también En ese día de la mujer hondureña Que la quiero mucho, que ella se ha especializado en mí, en mi hermano, en su familia Ha dejado de trabajar por cuidarnos Pues la quiero mucho, feliz día de la mujer hondureña Las mujeres en Honduras han logrado protagonizar muchas situaciones positivas y negativas En lo que respecta a la política principalmente Extremo que años atrás era imposible ver o lograr Soportar y reconocer de parte de los hombres que en su mayoría enlutan el género de egoísmo y machismo Ser mujer es ser madre, esposa, hija, hermana Aparte ser mujer es una lucha constante en este mundo que vivimos Que es un mundo netamente machista Entonces ser mujer y salir adelante en este mundo creo que es sumamente difícil Las mujeres que pueden salir adelante en este mundo creo que deberían ser reconocidas Porque es una ardua labor Nos toca ser mamás, compañeras, esposas, hijas, trabajadoras Y aparte de eso nos toca sufrir a diario con el abuso de las personas que nos rodean Claro, las mujeres siempre podemos Felicidades a todas las mujeres La mujer hondureña es valiente, emprendedora, apasionada e intuitiva Este 25 de enero de 2019, TV Azteca Honduras les desea feliz día de la mujer Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa Fanny Zúñiga, Azteca Noticias Son las 7 de la mañana con 55 minutos, Marlene y continuando con más informaciones Una nueva tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de London, Suecia Está convirtiendo la pulpa de la celulosa en gasolina renovable ¿Podrían ramitas como estas algún día propulsar nuestros autos? El ingeniero químico de la Universidad de London, Christian Haltberg Dice que sí, su compañía está convirtiendo la pasta de papel en gasolina renovable No es un total desperdicio Es algo que se usa para la producción de calor dentro de la fábrica de pulpa de papel Pero lo que esta nueva tecnología nos permite hacer es intercambiar esa producción de calor con biomasa de bajo costo Como las partes que no se utilizan hoy en día en el bosque Como ramas y raíces E intercambiar eso por gasolina diésel El nuevo combustible podría rivalizar con el etanol Controvertido debido a su uso de materia prima Comenzamos con este material aquí, que es el licor negro Este es el residuo que queda después de hacer pulpa y papel Nosotros extraemos la parte orgánica, que es la parte de lignina Luego, lo purificamos en algo que cumple con las especificaciones de la refinería La firma espera que su combustible forestal esté disponible en las estaciones de servicio para 2021 Solo satisfará una fracción de las demandas de los motoristas suecos Pero junto con otros combustibles renovables en desarrollo Podría ayudar a eliminar la adicción a los combustibles fósiles Henry Llanos, Voz de América Ya ha llegado el momento, Marlen, de presentar la emoción y la adrenalina de los deportes Ya se encuentra con nosotros Erivaldo Lainez Buenos días Qué bueno saludarte, Marlen Ariel Buenos días, amigos televidentes Bienvenidos a los deportes en esta mañana de viernes Entramos en materia En conferencia de prensa, en la Federación Nacional de Fútbol En conferencia, considerando la renuncia del señor Jorge F. Salomón Le confirmamos que el señor Jaime Enrique Villegas será quien asumirá el cargo de presidente del Comité de Regularización de la FENAFUR Hasta el 15 de marzo del 2019 Cuando finalice el mandato del mismo Dicha decisión es en conformidad a la preferencia expresada por el Comité Carlos Costly habló en el entrenamiento del maratón y está claro que le hace falta más tiempo para estar al 100 Sin embargo, no descarta tener posibilidad de jugar contra su ex equipo mañana Por cierto, Costly le pide a la afición verdolaga que presione de principio a fin para sacar de quicios a la Olimpia Porque él ya le tocó vivir eso Escuchamos al cocherito Estamos tratando de llegar a nuestro tope Para poder reencarar estos partidos que vienen Esperemos que Que Podamos ganar Estamos en nuestra casa, estamos con la afición Y esperemos sacar un buen resultado Que yo vengo llegando Entonces necesito estar más Más con más entrenamiento Más ritmo Para poder encarar ya lo que es mi debut Y poder hacer los minutos que me dé el profe En el plano internacional El Choco Lozano entra a la historia Le anotó al Real Madrid Al final el Real Madrid derrotó al Girona 4 por 12 En la Copa del Rey el primero fue de Anthony El Choco Lozano a los 7 minutos La asistencia es del sector de la izquierda y el cierre del catracho para poner el 1 por 0 Vendría el empate Merengue a través de Lucas Vázquez a los 18 minutos El segundo gol del Real Madrid fue del punto penal anotado por Sergio Ramos El 2 por 2 fue en la etapa complementaria convertido a los 66 por Alex Granel El 3 por 2 fue de Sergio Ramos a los 77 minutos El 4 por 2 del Real Madrid fue de Karim Benzema a los 80 minutos El partido de vuelta será el 31 de enero en el Estadio de Monteliby El español empató 1 por 1 frente al Betis en la ida de estos cuartos de final El primero del español fue de Borja Iglesias a los 27 minutos Vendría el 1 por 1 de Antonio Sanabria para el Betis No vamos en Inglaterra Chelsea derrotó 2 por 1 al Tottenham y esto obligó a irse a tiempos extra y hasta penales en Stamford Bridge En penales avanzó en la final de la Copa de Liga el Chelsea El primero del Chelsea fue de N'Golo Kanté Ajá, ahí lo tienen El 2 por 0 fue de Eden Hazard a los 38 minutos El descuento fue de Fernando Llorente a los 50 minutos Chelsea avanzó a la final y va a disputar la gran final frente al Manchester City el 24 de febrero Es todo en los deportes compañeros Tengan buen fin de semana Feliz viernes también para todos ustedes Buenos días Erivaldo, muchísimas gracias por la información deportiva Así es, de esta manera llegamos al final de Hechos AM Le agradecemos por habernos acompañado Continúe con nuestra programación Y nuevamente, feliz día de la mujer hondureña Así es, feliz día a todas las mujeres de nuestro país Que tengan, por supuesto, buenos días R.P.E.D.I.S. R.P.E.D.I.S. R.P.E.S. 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 R.P.E.S.